¡Muy buenos días! Hoy es Jueves Sacerdotal y Eucarístico. Celebra la Iglesia en este día la memoria obligatoria de Nuestra Señora del Carmen. La alegría del Señor esté con ustedes. Les anuncio el Santo Evangelio según Salmateo. En aquel tiempo exclamó Jesús. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y encontrarán su descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la fiesta de la Virgen del Carmen. Los devotos han acompañado su imagen con gran afecto filial, cantando y rezando a Nuestra Señora por todas las personas y sus necesidades, por sus familias, por los enfermos, por los ancianos y desamparados, por los niños, por los problemas de nuestra sociedad, por todos los conductores y transportadores. La Virgen del Carmen nos acompaña a todos. La orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo surgió en el siglo XII, cuando un grupo de ermitaños inspirados en el profeta Elías se retiraron a vivir en el Monte Carmelo en Palestina. El término Carmelo significa jardín. Es importante retener este significado. En el año 1209, el patriarca de Jerusalén, Alberto, entregó a los ermitaños una regla de vida que sintetiza el ideal del Carmelo, la contemplación, la meditación de la palabra de Dios y el trabajo. Existen hoy órdenes de carmelitas en todo el mundo, masculinas y femeninas, que han asumido esta forma de vida, centrando la espiritualidad en la Virgen del Carmen. La devoción se extendió a las gentes del mar, que la tienen como patrona, guía y puerto seguro. En este día, queridos devotos de la Virgen del Carmen, vengan a dar gracias a Dios por la presencia maternal de Nuestra Señora del Carmen en sus vidas. Ella nos consuela, alienta y sostiene en todas las circunstancias de nuestra vida. La Virgen del Carmen es nuestra madre, que nos acoge en su carmelo, es decir, en su jardín, donde su Hijo nos salva y nos alimenta, preparándonos su mesa de manjares sabrosos. En la casa de María gozamos de verdes praderas, donde su Hijo nos hace recostar. Habitar en un carmelo es habitar en la casa del Señor. Ese es nuestro deseo, habitar por siempre en la casa del Señor junto a María. La Virgen del Carmen supo vivir con Jesús y José, formando la familia sagrada que es modelo para todos nosotros. En esta fiesta, Mariana, le pedimos que nos acompañe en nuestro caminar, que nos guíe a puerto seguro en este mar alborotado, que nos acoja en su carmelo, para disfrutar del silencio y de la contemplación de las cosas de Dios, porque sólo Dios basta. Virgen del Carmen, estrella de los mares, patrona de los conductores, divina hermosura, madre del divino amor, a ti acudimos y nos acogemos en tu regazo. La Virgen es para nosotros luz en los momentos de oscuridad, estrella que nos guía para que no extraviemos nuestro camino. Madre amorosa que nos cuida y nos lleva a su Hijo y Carmelo, que nos hace gozar del silencio contemplativo y de la oración. Le pedimos que interceda siempre por todos nosotros y por todos sus hijos queridos. Amén. Nuestra Señora del Carmen ruega por nosotros. Nuestra Señora del Carmen ruega por nosotros. Nuestra Señora del Carmen ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén 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 un feliz y santo día para todos